¡Gracias! ¡Gracias! O se le llevó la mente de todo el cabello. Yo hay guasave, tengo una tía que le dice la COVID. ¿Por qué chencio? Le pega duro a los viejitos, la pica y su chino. ¡Ay chencio! ¡Ay chencio! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado se va a hacer un tío! ¡Chencio! No te acabes de tomar un cuillador. ¿Eres mi cuillador? ¡Vas a sacarte de tu mamá! ¡Qué desgraciado! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Hay que hacer contigo? ¡No! ¿Con tu vieja? ¡Chichón! ¿Tienes mis compañeros? ¡Chico! ¡Chico! que triste se mira el patrón quiere vivir la de cartón se está moviendo por ella a ver maestro que quiere ranchera que corrido que quiere los perros chichitos chichitos ladrillo terror chichitos y ladrillo ladrillo pero el padre y perrón perrón por la madre y eso es 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 otra vez ay culito anda más fuerte parece fuerte por favor chichitos chichitos ay chico que está bien a ver si ahora los clavo un hijo chichito cuantos chinos hay en china ahora dijiste chinito que qué cuantos chinos hay en china mi lloro estás pendejo no hay ninguno tu don gracias chichito chichito échenos una rancherita maestro al gol del traidor chichito es nosotras de pinta ha tenido un disco entre el don avance chichito 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 patro 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 Tanto celto de talismo que no se le viene un lugar Nunca pensé que algún día Tú me escogarías con una traición Tu canto de amor fue El ruido de mi corazón Con tus ardientes calicias Y tus besos lo hiciste soñar Y tu espérate, tu espérate, tu espérate, tu vida Yo te voy a olvidar Vamos, ayúdanos y a ti Que es cierto, no hay como Que ayúdanos, que ayúdanos, que ayúdanos, que ayúdanos, que ayúdanos, que ayúdanos Ahí se ayúdanos A ver, un pedazo cada miembro Yo de los mirados atrás Gracias, yo te quería Estoy volviendo a los manos En mi corazón, ahora tú Rosa, Rosa Ramón Ustedes me llegaron de ilusión Con tu espérate, tu espérate Con tu espérate, tu espérate Con tu espérate, tu espérate A ver, todos Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Uno, uno, por Dios Con tu espérate, tu espérate Y tu me sorojo me hiciste soñar cuidando por ti Y si tu mi7 de amor, mi río, me dio mi MALE DE INUSIÓN ¡Gracias por estar conmigo! la escena de la culera me he visto ¡Gracias por estar conmigo! Tu me hiciste ver mi amor y trabas tus vestidos Los chingos, los chingos Yo voy a cumplir a las doctoras, desde que un día me dijo un culero que me querió operar a huevo. Le dije, pero salí con el colesterol a 200. Nah, pinche colesterol es un negocio para reducir una puchica a tu madre. ¿De qué? ¿De el yanquero? ¿De el yanquero que le vas a soltar los de la mesa? ¿Señor? ¿Sí? El doctor te llegó a Mayante. ¿Qué? ¡Ay, la vida! ¿Qué? ¿Qué? ¿Avisado, doctor? Porque usted está medio blanco y el cualquiera que usted está en el año. Le vas a soltar hasta la vega. Ahí está el Julio. Ahí está el Julio. ¿Qué, Julio? Por Dios santo, que si me traes toda la vega, Julio, se la saco hasta el agosto. ¿Qué? 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 Si esa misma coincidieron, coincidieron aquí a están pidiendo también. Vamos a... Vamos a que ya debería haber guardado al niño, pero pues me emociono porque hoy no pasó, tenía ganas de trabajar. ¿Cuánto trabajabas, niño? Voy a cantarles un corrido de un llantero ¡Cuántos de la vieja de la vida está bien, jodero! ¡Ahora salen coyotes, hijo de las chicas! ¡Qué pierna! ¡Hasta que marcha! A tu jefe, ¿cómo estás aquí? ¡Hago un saludo con el jefe de este güey! ¡Que no sabe qué sé las tarimas! ¡Y qué bueno que no sabe porque lo están cubriando entre dos! ¡Hago un saludo al carrosero! ¡Y le llaman un saludo a don José! ¿Conoces a don José? ¡Aleveja! ¡Pinche viejo! Dicen que cuando Dios dijo hágase la luz, ¡Vamos a don José ya debía hacer dos recibos a daguerros! Saca el plerico, que va a llevar, no va a dejar los detalles, me dejo. Ay, checho, aquel señor de sobrerito yo creí que era ventrilo con Danri, ¿eh? Sí, ahorita en el escudo se va a sacar el muñequito de base. Ay, checho, ¿cómo iremos a pasar a Navidad con esta pandemia? Navidad y reyes y todas maneras. ¿Ya sabes cómo voy a partir la rosca de reyes ahora? ¿Cómo? Al escudo cuchillo. Le voy a poner un condón. Así no hay niño, achica su madre. Así no hay niño, achica su madre. Cero tamales el 12 de febrero. Ay, este muchacho está pinto de venas. Pinte mares tan bonitos que eres tipo de venas.